Adelante. ¿Leonel, Luis o Margarita? Margarita. ¿Leonel, Luis o Margarita? Margarita. Amigos, ¿y cuál es la selección de hoy? ¿Por quién votar? ¿Luis, Leonel o Margarita? Votamos todavía en él. ¿Todavía? ¿Luis, Leonel o Margarita? No soy de Luis, pero votaría por él. ¿Votaría por él? ¿Luis, Leonel o Margarita? Luis, Leonel o Margarita. ¿Luis, Leonel o Margarita? ¿Luis, Leonel o Margarita? Si fueran las elecciones hoy, Luis, Leonel o Margarita. Lo único que hay aquí, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Cuál es lo único que hay aquí? Leonel, no se sabe que es lo único que hay. De un principio que tienen que tirar eso. ¿Y fueran hoy las elecciones, Leonel, Luis o Margarita? Si fueran hoy las elecciones, ¿por quién tú votarías? Si fueran hoy las elecciones, ¿por quién usted votara? Por Leonel Fernández, claro, hecho y dicho. Si fueran hoy las elecciones, ¿por quién votarías? No, no tengo cédula. Si fueran hoy las elecciones, ¿por quién votarías? Luis, Leonel o Margarita. El león. Leonel. Si fueran hoy las elecciones, ¿por quién votarías, hermano? Luis, Leonel o Margarita. El león. Luis, Leonel o Margarita. León, León. Luis, Leonel o Margarita, si fueran hoy las elecciones. Leónel. Si fueran hoy las elecciones, mi pana, ¿por quién votarías? Luis, Leonel o Margarita. Leónel también. ¿Margarita? Soy apolítico. Apolítico. Leonel, buena moza. Luis o Margarita, si te tocará votar. Leónel. Si te voto. Leónel. Luis, Leonel o Margarita. Leónel, Leónel. Luis, Leonel o Margarita. Leónel, mío. Bien. Luis, Leonel o Margarita. Leónel. Leónel, con Leónel. Luis, Leonel o Margarita. ¿Dónde? Ay, Dios mío. Luis, Leonel o Margarita, si fueran hoy las elecciones. Dios mío. Luis, Leonel o Margarita, si fueran hoy las elecciones. Margarita. Ahí. Luis, Leonel o Margarita. Margarita. Luis, Leonel o Margarita. Luis. Luis, Leonel o Margarita. Luis. Luis, Leonel o Margarita. Luis. esta es la última esquina que recorremos en todo santo domingo este no vamos a apagar la cámara si hoy fuera las elecciones por quien votar a louis margarita o leonel estamos visitando motoconchista porque el presidente aprovechando van a darle dos mil y tres mil pesos a los motoconchistas que hay mucho pegan por ellos también porque el alcalde no habla por ellos vámonos para la calle leonel siempre leonel leonelo margarita y leonelo margarita hermano respétese bueno estamos estamos jodidos aquí el diablo Luis, Leonel o Margarita no, no, ninguno de los dos si fueran hoy las elecciones Luis, Leonel o Margarita si fueran hoy las elecciones Luis, Leonel o Margarita Leonel, Leonel, Leonel Leonel, esto está difícil si fueran hoy las elecciones ninguno, si fueran hoy las elecciones por quien votara Luis, Leonel o Margarita si fueran hoy las elecciones por quien votara Luis, Leonel o Margarita o ninguno si fueran hoy mi pana por quien votara Luis, Leonel o Margarita Luis si fueran hoy las elecciones por quien votara Luis, Leonel o Margarita hoy hay otro candidato que sea mejor que Leonel esto es Leonel yo quisiera echar 60 votos Leonel si fueran hoy las elecciones por quien votara Luis, Leonel o Margarita Luis si fueran hoy las elecciones por quien votara Luis, Leonel o Margarita Amigos televidentes, hemos terminado por el día de hoy nuestra encuesta popular en el municipio de Santo Domingo Oeste. Hemos visitado la parte comercial, la parte del hospital, la parte del cruce. Hemos visitado la parte de los sectores y la gente ha respondido cuál es su candidato. Nosotros hemos terminado por el día de hoy esta encuesta popular aquí en Santo Domingo Oeste. Es la cesta que hacemos y ustedes han visto los resultados. Ustedes preguntarán qué es lo que está pasando. Aquí la gente me hablaba mucho del mal trabajo del alcalde. Eso debo decirlo con carácter de responsabilidad. La tanta basura en las calles, el odio que la gente le ha tomado a la alcaldía al igual que a los regidores. Esto es un factor determinante de lo que está pasando en este municipio de Santo Domingo Oeste. Hay que hablar con responsabilidad, hay que decir las cosas como sea.